¿Qué es la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué es la disciplina que básicamente relaciona intereses políticos con el espacio geográfico? ¿Qué es la geopolítica? 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 La geopolítica nunca se fue, incluso cuando terminó la guerra fría, para mí la geopolítica fue parte de ese régimen de la globalización que prácticamente predominó durante toda la década del 90. Solamente cambió quizás el envase, pero el vino, el viejo vino de la geopolítica se mantuvo. Y el siglo XXI comienza con tres hechos de naturaleza contundentemente geopolíticos. El establecimiento de Estados Unidos en ese espacio que va del Mar Rojo hasta la base central para luchar contra el terrorismo. El segundo lugar en accionar del terrorismo transnacional que sale de su ámbito tradicional de actividad que es noráfrica, medio oriente, y pasa a tener una actividad global golpeando el espacio más protegido del planeta del 12 de septiembre. Y el otro gran hecho de naturaleza geopolítica ocurrió un poco antes con la ampliación de la OTAN. Quiero decir algo con la ampliación de la OTAN. Generalmente la ampliación de la OTAN se tiene en el año 1999 como la primera ampliación de la OTAN. Yo creo que la primera ampliación de la OTAN fue la reunificación de Alemania, puesto que la reunificación de Alemania en 1990 se dio siguiendo la doctrina de Nahuatl. Es decir, bajo los términos políticos, económicos, militares de Alemania occidental junto con la Alianza Atlántica y sin efectivos, sin salir a Alemania del OTAN y sin efectivos o tropas rusas soviéticas en su territorio. Esa fue la primera ampliación del OTAN. Luego vino así la conocida, en el caso de los tres países o huérfanos estratégicos de Europa Central, que son la República Checa, Hungría y Polonia. Y yo creo que aquí se activó el tradicional reflejo geopolítico de Rusia. Hay una especialista francesa, Gélène Carré Blancos, que tiene una obra que se denomina La desgracia rusa. Tiene muchas obras, yo he seguido mucho a Gélène Carré Blancos. Tiene una obra que se llama La desgracia rusa. La hipótesis de Gélène Carré Blancos en La desgracia rusa es que la historia de Rusia puede ser explicada desde el asesinato político. Es decir, cuando no se asesinó desde el poder hacia abajo, hubo violencia desde abajo hacia arriba, particularmente a partir del siglo XIX. Yo creo que es una hipótesis interesante de esta especialista francesa. Ahora, para mí quizás es más pertinente decir que la historia de Rusia se puede explicar en la geopolítica e incluso supera para mí el tiempo de la hipótesis de Gélène Carré Blancos, porque esta hipótesis de Gélène Carré Blancos, si efectivamente es así, dura hasta 1953 cuando desaparece el totalitarismo en Rusia con la muerte de Stalin. En cambio, la geopolítica nos permite explicar Rusia en todas las sustancias políticas de Rusia. En la Rusia del Zar, en la Rusia del Soviet y en la Rusia o en la Federación Rusa, que es no el estado sucesor de la Unión Soviética, sino el estado continuador de la Unión Soviética. De manera que para mí la geopolítica, en gran medida, explica la historia de Rusia. ¿Por qué la explica? Porque la geopolítica en Rusia, que es un poder terrestre por excelencia, presenta una singularidad, o sea, presenta una Rusia fuerte, pero a la vez débil, puesto que la debilidad siempre ha sido el sentimiento por excelencia de Rusia. O sea, uno cuando mira el territorio de Rusia, se encuentra realmente con que es un poder terrestre mayor, el poder terrestre mayor del mundo. Pero Rusia siempre sintió una cuestión relativa a la inseguridad como consecuencia de haber sufrido siempre invasiones desde adentro de su territorio, cuanto desde afuera. De manera que siempre desarrolló un sentimiento de inseguridad. O sea, conviven en Rusia una lógica de debilidad y una lógica de fortaleza. Piensen ustedes que el siglo XX, desde la geopolítica, es decir, utilizando cuestiones relativas a la relación entre política y territorio, explica todo el siglo XX, puesto que Rusia comienza con una catástrofe militar frente a Japón, producto de privilegiar esferas de influencia por parte de Rusia. Y termina el siglo XX con el desplome de la Unión Soviética siendo una de las causas de ese desplome, lo que se denomina la sobreextensión imperial. Y en el medio de ese proceso se produce lo que para mí es la ambición geopolítica del siglo, esto es el propósito de la Alemania nazi, de convertir a Rusia en un lejano país del este para colonizar toda la parte occidental de Rusia. De manera que el espacio, la política está presente en este país. Por eso digo que la geopolítica no sirve para aplicar a este país, para mí, más que la tesis de que le caer dan cosa. Alfred Tyler Mahan, creo que captó, fue uno de los pocos, que captó muy bien esta relación entre debilidad y vulnerabilidad, puesto que miraba a Rusia y decía que allí estaba el poder terrestre del mundo, pero las potencias marítimas tenían la capacidad no solamente para contener a Rusia, sino para adentrarse en el territorio ruso. Este ha sido el problema de Rusia por lo menos desde el siglo XV. Como consecuencia de este escenario, de poder ser invadida de todas partes, a Rusia solamente le quedaron dos opciones, o conquistar o ser conquistada. De manera que generalmente salió a conquistar. Y yo creo que en la cuestión actual de Ucrania, nosotros podemos analizar la cuestión de Ucrania desde las noticias, desde los enfoques de los expertos, pero a mí me parece que si en la cuestión de Ucrania no introducimos el proceso, para utilizar el concepto de duro ser, pero no introducimos fundamentalmente la geopolítica, yo creo que este conflicto lo entendemos un 30-35%. Es un conflicto que se entiende en clave netamente geopolítica y en clave del desenlace de la guerra fría. ¿Por qué digo en clave netamente geopolítica? Porque cuando terminó la guerra fría, las ex-repúblicas experimentaron una suerte de ascenso geopolítico. Pero esta sensación duró poco, puesto que el hecho de tener a una Rusia aún muy débil, como bien señaló Mariano, implicaba algunas restricciones. Sobre todo considerando que Rusia cuando termina la guerra fría, como bien dice Leon Aron, es un gran poder, es una superpotencia nuclear, pero también es una superpotencia regional. O sea que son tres activos importantes para considerar en esta Rusia débil, que como bien dijo Clinton, era tan débil que las posibilidades que tenía Rusia de influir en el sistema internacional eran las mismas que tenía el hombre de nuestro líder. Muy bien, gracias. De modo que para mí en el conflicto de Ucrania aparece, o en la ampliación de la OTAN, aparece el reflejo geopolítico de Rusia y aparece en términos de, si se quiere, último recurso. ¿Por qué digo último recurso? Geopolíticamente hay estados pivots en el mundo. Para mí existen dos tipos de estados pivots. Por un lado están los estados pivots que si sufren algún tipo de problema financiero ese problema derraman de alrededor se genera una crisis local, regional y posiblemente global. Para mí este no es el caso geopolítico de Ucrania. Para mí Ucrania es un país o es un estado pivots como consecuencia de estar en una zona adyacente a un gran poder y por lo tanto tener que ejercer una diplomacia basada en una cuidadosa deferencia puesto que tiene allí un actor importante. De manera que, lo que quiero decir, como para ir terminando en una manera de conclusión es que, bueno, acá tenemos lo que yo decía cuando Rusia presentaba debilidades ese resultado de Moncovia debilidades en su momento provenientes del Asia Central debilidades provenientes de la zona del Suecia que se ha arriscado que se unió en su momento con Ucrania, Polonia y, finalmente, debilidades como consecuencia de la penetración de poderes en el centro de Europa. En ese caso, quizás hay que resaltar Francia y la Alemania Nacional Socialista. Bueno, esto es hoy, ¿no es cierto? Un dato importante antes de terminar y ya a manera de conclusión. Rusia no es un país potente en materia de política es decir, no tiene una apreciación del espacio aparente su apreciación del espacio es real, es vital y es poder llegar a crear condiciones de fuerte inestabilidad en países como las repúblicas soviéticas. En segundo lugar, Ucrania para Rusia representa la posibilidad siempre de ser un país asiático es decir, si en algún momento Ucrania desaparece de la esfera de influencia de Rusia Rusia será un país asiático. Y, por último, tratando de responder un poco a lo que plantea la exposición si existe una nueva Guerra Fría yo no diría que existe una nueva Guerra Fría porque la Guerra Fría tuvo singularidades prácticamente que no tenían precedentes. Lo que sí creo es que existe una situación derivada del desenlace de la Guerra Fría desde 1991 en adelante. Lo que quiero decir con esto es que los dos actores tuvieron visiones muy diferentes. Rusia consideró que ganó la Guerra Fría con Estados Unidos porque había derrotado el terrorismo. Estados Unidos no consideraba si consideró que había un solo ganador que era Estados Unidos y continuó su política de poder con el fin de evitar que en Rusia surgiera un nuevo poder que desafiara una vez más la supremacía de los Estados Unidos. Mientras existía una Rusia que no fue es decir, una Rusia romántica en los primeros años de la década del 90, prácticamente los intereses de Rusia se identificaron con los Estados Unidos porque Rusia siguió a Estados Unidos considerando que allí estaba la posibilidad de salida de Rusia al mundo. Pero luego, cuando se dieron cuenta que existía una suerte de yalta sin Rusia, como lo dijo el propio señor, de decir, las cosas cambiaron. En tiempos del clima, prácticamente fue retórica, pero la situación cambió con Putin. Y desde el punto de vista político yo diría que tenemos una situación casi terminal hoy y me atrevería a decir algo que puede ser muy discutible. Yo creo que si Ucrania marcha hacia las estructuras políticas, económicas y militares de la OTAN, Putin podría correr la misma suerte salvando las diferencias que corrió Gorbachev para la Unión Soviética. Lo que quiero decir con esto, como muy bien se dijo por ahí, Gorbachev fue elegido para salvar a la Unión Soviética y terminó siendo responsable de la desaparición de la Unión Soviética. Putin, si finalmente Georgia, Ucrania, eventualmente Bielorrusia, ingresan a la OTAN, pasaría a ser el derrotado en cuanto se terminaría la Rusia con zona de motivación y Rusia pasaría a tener una realidad parecida a la que tuvo el ducado de Moscovia antes del siglo XV, no la Rusia del siglo XVII, no la Rusia del fortalecimiento geopolítico por parte de Pedro Grande y Catalina, la grande. En definitiva, yo creo que Ucrania puede ser una comporta geopolítica entendiendo por comporta geopolítica una situación previa a un gran hecho trascendental. Ahora, ese gran hecho trascendental implicará políticas de orden mundial o nuevas políticas de pesadilla. Muchas gracias.